Ok, la última vez que jugué esto, Herobrine estaba de moda y encontrar diamantes era algo súper complicado, así que a ver cuánto ha cambiado el juego de aquí para allá Entonces, nombre para el mundo ¿Eso es la pizarra? Yo pensé que eran diamantes, qué susto Una araña, tengo que atacarla por saber, acabo de oír un sombra ¡Ah! Vete de aquí, vete de aquí, fuera, fuera, maestro del PvP ¡Ah ya! Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, gracias Ok, tengo que estar atento por si oigo algún otro... Creeper, otro creeper Por favor, por favor, por favor, hola Ay, 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 qué susto No sé por qué me alejé de la pantalla como si me fuera a dar Pero, ¿y todos esos creeper? ¿Hola? 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 Ya van como cuatro, ya van como cuatro, me acabo de hacer muchísimo daño, tengo miedo Ok, es que ni siquiera era por aquí, para que veas mi buena suerte A ver, por favor, que no spawné ¡No! ¿Pero qué, 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 qué No te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver ni en pintura, gracias Creo que de aquí es de donde vengo, aquí es de donde vengo, qué me está pasando Ok, esto no es bueno ¡No! Ay, Dios, qué susto Como decía mi madre, el que tenga miedo a nacer, que no muera ¡Ay, Dios! Ok, aquí estamos Y según mi instinto, lo primero que hacer es recoger madera Eso va a estar un poco difícil, pero bueno O sea, de los 900 biomas que hay en este juego, me tenía que tocar en el desierto, en serio Oh, veo piedra ¡No! 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 ¿Cómo fallo ese salto? ¿Cómo es que fallo ese salto? Te lo juro ¿En serio, la extra? ¿Voy a tener que nadar? No te lo creo ¿Qué es esto? Esto es una tortuga ¿Han metido tortugas a este juego? No, no te lo creo Mírala, qué bonita es Vaca Eh... Hola Ven, ven, por favor, por favor No te va a doler, no te va a doler, te lo juro Por favor, por favor, ¿dónde estás? Aquí estás, muy bien Sé que hay pájaros en este juego, pero no sabía que había de este color Hola, ¿cómo te va? Me acabo de mirar Me acabo de... Ok, ok, gracias, gracias, gracias por la colaboración Un panda Tengo una duda, tengo una duda Espera, 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 espera ¿Tú me sigues? ¿Sí tengo esto a la mano? ¡Sí me sigue! Sí, pero eres lentísimo, tienes que hacerme ese ejercicio Ay, pobrecito, no puedes saltar ¿Y ahora yo cómo te subo? Au, pero... ¿Por qué? 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 Ahora solo me toca ver qué me depara el destino A ver, antes de irme a mirar quiero encontrar comida Porque sé que se puede hacer muy escasa Así que a ver cuánto tiempo pasa hasta que vea un animal Eh, ¿no hay animales ahora en el juego o qué? No me puedo creer que encontré calabazas Antes de encontrar un pollo, una vaca o algo Me acabo de encontrar la pizzerazuli por la cara Y pensé que era diamante ¿El lapizzerazuli se puede minar con un pico de piedra? Ah, pues sí, muy bien A ver qué se... Estos son osos polares Quiero verlos, quiero verlos Au, sí, son osos polares, qué bonitos Me encantan esos osos polares A ver... ¿Qué me está...? ¿Qué, qué, qué, qué? Pero no te hice nada Pero sí, no... No te hice nada No, 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 no No, no, no puedes saltar, ¿o sí? Sí puedes saltar, sí puedes saltar Sí puedes saltar, no, 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 no Pero no te hice nada No te hice nada Te quiero No te he hecho nada Odio mi vida Odio, odio, odio todo A ver, mi próxima misión es encontrar algún animal para poder comer Y hablando de eso Ah, ¿qué? ¿qué, qué, qué? Fuera, 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 fuera Ok, no veo nada Ok, ahora sí, me voy, me voy bien, bien a mi casa Bueno, no tengo casa Me voy bien a otro sitio a fundir este hierro y a venderlo en el mercado negro o algo ¿Y por qué el hambre me baja tan rápido? El juego está en mi contra Me tengo que asegurar de que no haya ningún creeper que me vaya a aparecer por detrás Eso no me gustó como suena en ninguno de los sentidos posibles Voy a esperar a que esto se funda para tener una armadura más o menos y poder enfrentarme a ese cabronazo de ahí A ver, quiero encontrar comida para poder comer, obviamente ¿Qué son estos bloques, por favor? ¿Qué? No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Tiene name bot, tiene name bot, eso lo recuerdo bastante bien Ok, tengo una carne podrida Tiene, digamos, un 50% de probabilidad de envenenarme y de darme acidez Yo voy a tomar la oportunidad No me lo puedo El juego está en mi contra, definitivamente lo puedo confirmar Cuando estaban programando este juego dijeron Sí, vamos a poner el juego en contra de alt ¿Por qué no? Para joderlo un poco ¿Puedes printear en serio? ¡Un creeper! ¡No! De hecho, creo que me puede hacer un portal al Nether ya perfectamente Me acabo de literalmente hacer un jumpscare Ay, Dios, qué susto No quiero más sorpresas, por favor Quiero concentrarme De acuerdo, ¿cómo era que se hacía un horno? No lo quiero buscar en Google A ver, si mal no recuerdo Era así... Perfecto, no estoy tan anciano No estoy tan anciano oficialmente Y estoy viendo creepers No me gusta para nada lo que veo Tengo la mitad de... Bueno, más de la mitad de vida Pero de igual forma tengo miedo Que tengo miedo a la oscuridad Entonces, pues... ¡Ay, qué! ¿Cómo me hizo daño? Pero no me tocó, pero no me tocó Ok, lenta y sigilosamente Venimos ¡Pam! ¡Ve acá, ve acá, ve acá, ve acá, ve acá! No te va a doler, no te va a doler Te lo juro, no te va a doler Aquí Tú también, tú también Ven Perfecto Tenemos más comida ¡Bum! ¡Bum! Ven, ven, por favor Por favor, gracias ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ovejas ¡Bam! Perfecto Ok, más vacas, más vacas Perfecto, perfecto Quiero más carne de oveja Quiero hacer un estofado de ovejas Así bien bonito para la cena ¡Bum! Muerto Tenemos un celo también Claro que sí, variedad Me voy a hacer un buffet Ahora va a comer toda mi familia de 17 hijos Ok, ahora sí con esto podemos continuar tranquilamente Perfecto Ese es un hoyo Los hoyos aquí me dan mucha confianza Ok, ok, esto me da confianza Esto me da mucha confianza Y buena espina Vamos a ver Por aquí no hay absolutamente nada Me imagino O sí O sí, parece que sí hay ¿Verdad? Que ahora pusieron que se puede poner el cabeza de la segunda mano Perfecto A ver, esto está bastante claustrofóbico Por favor, sáquenme de aquí Ok Por poco me lo comía Ok, tengo que encontrar Una forma de bajar ahí No sé, no sé cómo lo voy a hacer Pero tengo que bajar ahí Sí o sí Ok, se tomó su tiempo Pero aquí estamos Yo mientras coja recursos Voy a ir explicando un poco Mi experiencia con el juego Para que así entiendan Por qué se me hace tan raro Volver a jugar esto Yo cuando era pequeño Recuerdo que mi familia Tenía una Xbox 360 En la cual teníamos Varios juegos pirateados Porque pues No queríamos pagar tanto dinero Por todo lo que costaba eso Y recuerdo también Que mi papá entraba Varias páginas oscuras Para poder encontrar Esos juegos gratis Y poderlos quemar En un disco Y pues entre los juegos Que yo le pedía Recuerdo que le pedí El Minecraft un día Porque pues En mi colegio Se había puesto de moda Y él Después de varios días De buscar lo logró encontrar Era una versión de Minecraft Súper antigua Y que le faltaban Todas las cosas nuevas Que le habían puesto Pero yo era feliz De igual manera Y pues algo que recuerdo Muy bien Es que de todas las cosas Que había por hacer En ese juego Yo solo me la pasaba Jugando un solo mapa Bueno como iba diciendo A mi me gustaba Jugar un solo mapa Que era el mapa De tutorial Que había de Xbox 360 El cual no te dejaba Hacer absolutamente nada No sé por qué Me gustaba tanto ese mapa Pero bueno Como iba diciendo Esa fue toda mi experiencia Como tal Que tuve como en el juego Luego lo probé Un poco más con el tiempo Lo jugué con algunos colegas Pero nunca pasó de ahí Y esta es la primera vez La cual lo juego Completamente solo Y pues esa es toda La historia que tengo Con el juego Ahora voy a descubrir Qué más puedo hacer Además de craftear Y perfecto A ver Mundo No sé qué es esto No sé qué es esto tampoco Yo aquí vine a jugar No sé qué es esto 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 No sé qué es esto